¡Mmm, qué cargada está esta casa! Acá cerca del dormitorio, mirá. ¡Ayahuasca! ¡Ayahuasca! ¡Fuera, fuera! ¡Salga, salga todo! ¿Qué que mamita? Salga todo. ¿Llegaste? Pensé que se había materializado antes garmas acá dentro de la casa. ¿Cómo está cargado? ¿Cómo está todo? ¡Ayúm! ¡Soltá, Freddy! ¡Soltá! Freddy, por favor, me desacomodás todos los meridianos. Paso toda la mañana para armonizarme. Mirá, me paraste el péndulo. Pero, maldita, pero escucháme. Pero no hay caso. Cada vez que te toco decir, soltame, soltame, soltame. Lo único que me decís últimamente es que te suelte, Marga. Pero callate, Freddy, no sabés cómo estoy. Vos no podés nunca llegar a entender el dolor que siente adentro del alma una mujer cuando un hijo se le va, se me fue. Pero Marga, se va por dos días nada más. No, pero ¿qué le va a pasar, Marga? La primer gira, Freddy, de masacre intestinal. ¿Cómo querés que me sienta por dentro? ¿Qué te querés que es moco de paja, pues? Pero, pero, le va a ir bien, Marga. A los que nos tiene que ir bien, a nosotros también. Vos estás terrible, cómo estás cargado, Freddy. Cómo venís cargado. Y Marga, por favor. Sí, yo también estoy tan cargada que es una cosa terrible. Sí, sí, Marga, ¿sabés qué bien nos va a venir estar unos días solitos? No sé. Vas a ver cómo te descargo, nos descargamos juntos, Marguita. ¿Cuánto tiempo hace que no estamos solitos, negra? Sí, Freddy, debe ser 18, 20, como 20 años. Bueno, también hay otra forma de hacer contacto, Marguita. Estoy, déjale, Freddy, salí. Estoy como, me siento como vacía por dentro, no sé qué me pasa. Tenés que entenderme, Freddy. Espiro, espiro. Esto sería bueno que vos lo hagas también, para renovar el oxígeno del organismo. Bueno, pero más y largas. Sí, está bien. Estoy bien conmigo misma, me acepto. Traje unas cositas, traje unas cositas para pasar bien, bien el fin de semana, negra. Está bien, Freddy, yo creo que va a ser un buen momento. Estar solos es un buen momento para un reencuentro. Yo estoy hablando de una cosa más profunda, Freddy. Es un reencuentro con el ser interior, el propio yo de cada uno. Vos también me... ¿Qué es esto? Mirá que yo también preparé algo, Freddy, para hacer unos ejercicios de limpieza y energización. Veo una botella, Freddy, arriba de la mesa. ¿Una botella? Traje, no sé si te diste cuenta que traté de disimularla por unos segundos, pero no puede ser. Vino tinto, Marga. Pero, chame, ¿cómo que no puede ser? ¿Sabes cuánto hace que yo no tomo, Marga? Ya sé que es vino tinto, una botella, un auto a cero kilómetros, no es, es una botella. No habíamos creado que vos no tomabas más alcohol. Sí, pero Marga, esta botella me es tomar. Tomar es cuando, bueno, una ginebrita, un whiskycito, un poquito. Eso es, Marga. ¿Cómo no tengo un espejo para que te veas la cara de libidinoso? ¿Cómo te brillan los ojos cuando nombrás esas bebidas, Freddy? Pero, Marga, Marga, mi único amor sos vos, negra. No sé, Freddy, no sé. Estoy rara, estoy rara, no sé. Será un tel... Ya sabés qué es esto, lo leí, lo leí. Es el trauma de la madre que siente que el hijo voló del nido. Bueno, pero, escúchame, acabala con eso, Marga. Descorchamos la botellita, nos tomamos unos traguitos y nos volvemos a acordar de nuestra época de novios, querés. Pero la limpieza que yo iba a hacer, Freddy. Y la energización que iba a hacer, Freddy. Nos hace falta, Freddy. Bueno, sí, sí, pero hay tiempo para todo. Ya va a haber tiempo. Mira, también traje unas latitas, las abrimos, hacemos una picada, nos sentamos frente al televisor. Total, ellos hasta el lunes nos van a dormir, Marga. Freddy, escúchame, la tele no, basta de televisión, toda la vida tiene que pasar a través de ese aparato. Está la ciudadanía entera bronceándose con los rayos azulados que sale de esa caja, por favor, Freddy. ¿No podés tener otras ideas? ¿No se te cruza otra cosa por la cabeza? Que no sea el fútbol tampoco, no se te cruza otra cosa por la cabeza. Sí, 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 Marita, se me cruza, se me cruza. ¿Qué se te cruza por la cabeza? Unos almadones, nosotros dos agarraditos de la mano, mirando. Ay, dame, dame a la Marita, venga. ¡Salí! ¡Salí! Ay, Dios, si yo hago caso a lo que vos hacés, después vos no vas a querer hacer la limpieza que yo tengo programada y lo único que vas a hacer a las once, doce de la noche se andará arrastrando tus chacras hacia la cama para dormir la mona. Joder, Marga, sabés el fin de semana, mobito, que te voy a dar, pero Marga, tenerme fe, negra, todavía. Está bien, está bien Freddy, está bien, mirá, mirá, mirá lo permeable que soy porque está bien. Yo pruebo el vino que vos trajiste siempre y cuando te pongo la condición de que vos hagas los ejercicios que yo preparé para vos. Sí, Marga, de acuerdo, Marga. Bueno, voy a ir a descorchar la botellita y las latinas, enseguida vengo. Ay, qué rara es la vida, qué rara es la vida, no sé, las cuestiones más profundas afloran inesperadamente. ¿Habrá llevado pañuelos, Ramirito? ¿Dónde está robado? Con rápido para el descorche, Freddy. Con el borracho, con el borracho que me toca vivir. Marguita, esto es para vos y para mí, para que brindemos y recordemos de nuestro segundo noviazgo. Espera, que me salí un poquito. Ahí está. Está bien, Freddy, pero dejáme... Chichi, yo también hago un brindis, Freddy, por vos, por lo eterno y por uno, Freddy. No, este vinito no se toma todos los días, Margo, es un vinito especial este, Marga. Sin fondo, sin fondo, sin fondo. Ahí está, va, va. Ay, está rico, Freddy, está rico. Ahora, ya está. Dejá la copita, vamos a hacer los ejercicios que yo te dije que... La segunda no, tomaste una sola, después tomás la otra. Vamos a hacer los ejercicios que yo... Vos me prometiste que vamos a hacer unos ejercicios... Sí, Marga, pero dejáme tomar otra copita, sí tomo fuerza, Marga. Ay, Dios. Me refuerzo un poquito, va. Bueno, un traguito nada más para relajar el sistema nervioso, ¿sabes? Es para relajar el sistema nervioso. Bueno, ¿ya está? Ahora sí, Marga. Espera que tú también. ¡Va! Dale, va. Tenemos que empezar saltando despacito, vamos. Despacito, despacio. Entramos en calor. No pienses, boludeces. No, no. Concentrate, Freddy. Sí, sí. Saltamos, saltamos. Brazos en alto, brazos en alto. Dejar caer, dejo caer. Sí, sí, sí. Todo lo superfluo, todo lo que no me cede, me va cayendo. Se cae. Se cae. Se cae. Se cae, Marga, sí. Soltá. Para afuera, saltá para afuera. Los brazos en alto, los brazos en alto. Vibra, 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 vibra. Nos separamos un poco. Nos quedamos quietos, nos quedamos quietos. Nos quedamos quietos. Esto es una onda. Sí, sí. Es una onda que nos recorre todo el cuerpo. Así es la buena onda. Esto es la buena onda, ¿entendés? Es la flexibilidad interior que uno tiene para aceptar las cosas que le da la vida. Bueno, Marga, pero ¿sabes lo que pasa? Yo ya no estoy para estos trotes, Marga. No pares. Me cago. Sos un rígido, Freddy. Sos un rígido de mierda, por favor. ¿Cómo te vas a cansar, Freddy? No ha pasado tanto tiempo. Cuando nos conocimos, ¿te acordás cómo bailabas, Freddy? ¿Te acordás? ¿Te acordás que íbamos a la Unión y Benevolenza? ¿Te acordás con Johnny Tedesco? Sí, sí. Qué linda época. Nick y John, ese club del clan, ¿te acordás? Pití, 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 dame, dame tu amor. Dime que me quieres. Ya. Taca, 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 taca. Mira, ¿te acordás? Pití, 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 pití. ¿Te acordás cuando fuimos a esa manifestación? Ay, su heredito, te acordás. ¡Cagaron a palo, Marga! ¿A cuántas que fuimos tanto tiempo? A mí me parece que han pasado milenios, ¿te acordás? Sí. Yo no me voy a acordar. Qué lindo, qué lindo que va a ser el hospital de niños en el Geratón Hotel. Qué lindo, qué lindo que va a ser el hospital de niños en el Geratón Hotel. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué faltaba? A nosotros se nos pincha la gira. Y ustedes están acá en pleno festejo revolucionario. Mirá qué lindo, ¿eh? ¿Qué dice que vamos a hacer y no por todo? Mi chacra autónoma, mi ángel de luz. ¿Qué tomaste, vieja? ¡Mira el viento que tenés! Ay, che, tomé un mal. ¿Ves Freddy que te dice? Toma, Marga, toma. Él me hizo tomar, me ha hecho tomar este vino. Es para ver la gente. Vos tenías razón, tenías razón. Al final, estos son unos choborras como todos los joven. ¡Andá! ¡Choborra! ¡Choborra! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? 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 Mirá, una porra. Vámonos, estos están todos locos, Nati. Tómatela, vamos, vamos. Yo no quiero aguantar nada. Me dice borracha mi propio hijo. Mi propio hijo, yo me estoy desvelando. Y mi propio hijo me dice borracha. Yo, Marga, Osiltri, mi gesto. Enviada de las capas superiores del continente astral. Borracha por tomar un vasito de vino. ¡Ve, ve que estás loco! ¡Ve que te lo terminaste, Freddy! ¿Te lo terminaste? ¡Ve que estás loco! ¡No te sos una mierda! Por una vez que quiero tomar un poquitito de vino... ¡Bueno, Marga, no te pongas así! ¡No es mal el alcohol! ¡Ve que todos se están divirtiéndolos! ¡Ve que! Mirá, mirá lo que se parece. Se parece a... ¡Mamentito esa lengua! ¡Mamentito esa lengua, Ramillito! ¿A qué me parezco? Si me parezco ahí, me parecía a Luis G. Me parecía a Nacha Guevara. Soy una con el universo. No estoy conectada. ¿Te parece...? ¿Qué es yo a lo que te parece, Marga? ¡Lo estoy pasando bien! La cabeza me... No, no te pongas... La cabeza me da vuelta, Freddy. ¿Por qué no venidemos con eso? Venga, chicos, venga a la manita con nosotros. Trae tu otra botiquita. ¡No hay más! La cabeza me da vuelta, Freddy. Soy como una cabecita del más allá. Voy montado en Capricornio. Voy al baño a hacer piscis. Me gusta ser mujer.